Bueno, en principio, contarte que todos los recursos del Gobierno Nacional están a disposición. De hecho, hay un trabajo en coordinación hoy en materia logística, incluso con la Cruz Roja, y efectivamente cualquier requerimiento que haya de los lugares que están inundados y que requieran asistencia del Gobierno Nacional en cualquiera de sus áreas serán atendidos desde ya. Aprovecho, por supuesto, para solidarizarme con todos los inundados. Las imágenes han sido desoladoras. Pero sí, claramente, todo lo que, más allá de que ya se están realizando trabajos operativos y de logística, todo el requerimiento que sea se va a analizar y se va a tratar de, por supuesto, estar a la altura de las circunstancias.